Hola, hola mis preciosos, mis preciosas, les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. Espero que todos se encuentren muy muy bien de salud, que mi Diosito me los esté bendiciendo, que a todos los que están pasando por un mal momento, pues les mando mucha energía, mucho positivismo y muchas oraciones, que mi Diosito les ayude, les dé conformidad a los que están pasando por alguna calamidad, que les dé mucha mucha conformidad, mucha energía, mucha fuerza y que me los bendiga. Y a todos los que estamos bien, en cambio que nos siga dando fuerzas, que nos siga dando muchas muchas bendiciones para seguir adelante con todo esto que estamos pasando. Entonces nosotros tenemos que ponerle buena cara, como dice el dicho, verdad? Al mal tiempo, buena cara. Entonces nosotros también vamos a ponerle esa energía, esa fuerza que necesitamos para poder salir adelante. Si estamos solas, las mujeres, algunas que estamos solas con nuestros hijos, pues vamos a ponerle mucha energía, mucho entusiasmo para salir adelante. No nos dejemos de caer. Pongámosle mucha fuerza, mucho ñeque, porque nosotras, las mujeres, somos muy aguerridas. Tenemos mucha mucha fuerza y podemos solas, verdad? Y a los hombres, igual a los que están solos, igual a veces hay hombres que también se quedan solos con sus hijos. Igual se les manda mucha energía, igual tienen que sacar fuerzas de donde no tengan y luchar por sus hijos para poderlos sacar adelante. Todo no es bonito, verdad? Todo no es color de rosa. Hay muchas, muchas familias que pasan por muchos malos momentos, pero siempre hay una luz al final del túnel, como dicen. Siempre hay una luz y vamos a poder, vamos a poder salir adelante de todo esto que estamos pasando. Vamos a salir adelante. Entonces, dicho esto, espero no se aburran, espero no se cansen, pero es la introducción que tenemos que hacer para el video, para mandarles nuestras energías. Yo, como Aluita la Negrita, les mando mis energías a ustedes por medio de esta pantalla para darles un poquito de fuerzas, no? Bueno, entonces, ahora que vamos a preparar, vamos a hacer una receta igual, de sencilla como todas las recetas, muy facilita de hacer, muy económica y que nos sirve para el almuerzo de hoy. Entonces, vamos a preparar un delicioso cariucho de habas. Esto es como una menestrita de habas, pero aquí le llamamos cariucho. Entonces, vamos a prepararlo, esto lo podemos acompañar con un arrocito blanco, con una carnecita, con una carnecita frita, con un pollito frito, con lo que tú decidas, con lo que tú desees. Y si no, así, igual, solo las habitas, el cariucho de las habitas, con un arrocito y ya está listo. Entonces, vamos a necesitar, yo voy a hacer una taza de habas peladas y partidas por la mitad, una tacita de habas o media libra de habas, de habas, de habas tiernas, de habas de las que cocinamos a veces con todo cáscara. No habas seca, porque habas seca es muy distinta de habas así, frescas. Entonces, una tacita de habas peladas y partidas por la mitad, ajo, dos ajos, media cebolla paiteña picada en cuadritos, una ramita de culantro, sal, comino, un poquito de consome de pollo o de polvo de consome de pollo y nada más. Eso es lo único que vamos a necesitar. Como te dije, una receta muy facilita y muy deliciosa. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a poner un litro de agua a hervir. En este litro de agua vamos a poner nuestras habas a cocinar. Yo siempre pongo, cuando voy a hacer menestras, menestra de lo que sea, menestra de fréjol, menestra de lenteja, de lo que sea. Yo siempre las le pongo en agua caliente, porque así me ayuda a cocinarse un poco más rápido. No se demora mucho. Y si tú quieres, también lo puedes preparar en olla de presión. Pero yo casi las menestras no las preparo en olla de presión, porque tengo tiempo y también porque se cocinan muy, mucho los granos. El grano que tú vayas a preparar se cocina mucho y no te sale entero los granitos, que es lo que a veces queremos. Entonces, yo las voy a cocinar ahí. Las voy a dejar hasta que estén suaves. Tú tienes que dejarla ahí cocinando hasta que estén suaves. Y después continuamos con la receta.